Danilo Contreras, director para Uruguay. En la escuela de Sensei Gómez en Uruguay. Sería Karate Shotokan tradicional. Karate Shotokan tradicional. El Karate tradicional ahora está llegando en estos precisos momentos de Sensei Justo Gómez para presentar el libro Camino a lo Esencial. En esta oportunidad tenemos el evento Kangeiko, que es un evento de magnitud internacional dirigido por el maestro, siete veces campeón del mundo, Sestodan. Y organizado por la escuela de Karate tradicional de el Sensei Walter Kubeli en Atlántida, que él preside aquí. En este momento estamos todas las escuelas que representan aquí a la escuela de Sensei Gómez. Y con una excelente organización y una excelente recepción acá en el Country Club de Atlántida. Todo un desafío este evento, porque va a venir gente de diferentes puntos del continente aquí a Uruguay a desarrollar este Kangeiko. ¿Qué es concretamente lo que se hace en este evento? Es un curso técnico especialmente dirigido por profesionales expertos y como ya sabemos dirigido por el maestro Justo Gómez. y acompañado con técnicos de educación física, psicólogos, doctores. Es un curso de perfeccionamiento para profesores especialmente. ¿Y a quién más? ¿Cuáles son las próximas instancias de este tipo de eventos para la escuela? Fundamental es el Kangeiko en invierno y en verano el curso que se llama Gashuk. ¡Suscríbete al canal!